Sucre es sede de la 18ª Conferencia Sudamericana sobre Migración. Los países participantes elaboran propuestas que permitan mejorar las condiciones de los migrantes. Según el canciller de Bolivia, Diego Pari, Argentina es el país donde más migran los bolivianos. Ustedes saben que tenemos una importante migración en Argentina, tenemos otra importante migración en Brasil, que es la segunda comunidad boliviana migrante, la tercera está en España y la cuarta comunidad migrante está en Estados Unidos. Son los cuatro países donde tenemos el mayor número de migrantes y en Argentina se estima que más o menos tenemos unos 2 millones de migrantes. Bolivia es uno de los países que promueve la migración como un derecho. Nosotros creemos que migrar es un derecho. Cada una de las personas es libre de decidir dónde quiere habitar y dónde quiere vivir, dónde quiere desarrollarse como ser humano, como familia. Y en ese marco el migrante no puede ser visto como una persona que infringe la norma o que infringe la ley. Nosotros somos promotores de la ciudadanía universal. Nosotros creemos que las fronteras deberían romperse, las fronteras deberían ser solamente delimitativas de los territorios, de los países. Y creo que somos el país que ha impulsado eventos importantes tanto a nivel de los pueblos, de los movimientos sociales y tanto a nivel de Estados, eventos que nos lleven a este propósito, a generar la ciudadanía universal, a generar la ciudadanía suramericana, que son propósitos que integran, propósitos que unen a nuestros países y que nos los dividen. ¡Gracias!